¿Qué es la desaparición de mujeres en democracia? Las debidas acciones en el momento preciso, o sea, en una acción rápida de búsqueda, simplemente lo único que sucede es que las pistas desaparecen. La investigación de la trata de personas es algo muy complejo porque hay muchos eslabones y de hecho en Uruguay hay muy pocos procesamientos que involucren este delito. La denuncia abarca cinco casos de mujeres jóvenes desaparecidas en las inmediaciones de Pando y con un mismo patrón. La primera ocurrió hace 11 años y la última este año. El colectivo ¿Dónde están las gurizas? estima que desde 2017 a la fecha hay 40 mujeres desaparecidas de las que nada se sabe. La Institución Nacional de Derechos Humanos en el marco de sus atribuciones lo que puede hacer es acercarse a las autoridades que están obviamente implicadas en todo esto y por lo tanto también poder hacer una recomendación específica en el cumplimiento de la ley. La Institución Nacional de Derechos Humanos La Institución Nacional de Derechos Humanos